Esto yo no me lo esperaba. Han sacado hoy gameplay. Gameplay de un rato, de 4 o 5 minutos de el... Bueno, lo llaman Sparking Zero, pero ya sabéis que es el Budokai Tenkaichi 4, tío. Y tiene un pintón. No sé si lo habéis visto, pero tiene un pintón porque han dejado de lado un poco ese cel shading que hacían con los tres anteriores y se están acercando más al Fighters. Al estilo gráfico del Fighters, que era todo espectacular. Pues es una mezcla de Tenkaichi y Dragon Ball FighterZ. Ya veréis. En Twitch se verá de culo, seguro. Mucho bitrate. Guajísimo, ¿eh? ¡Tremble antes de mi poder! Te mostraré los horros de la muerte. ¡Ahora perigues con esta planeta! Esto es solo el tráiler. Ahora empieza el gameplay. Ok. Cosa que creo, lo único que yo a esto le veo negativo, es que la industria ha cambiado mucho, ¿vale? Y el último Tenkaichi salió en el año 2006, ¿no? O algo así. O 2007, creo que 2006. Si el roster de personajes pretenden que sea de, por ejemplo, ponte 100, lo mismo 40 son DLC, tío. Y eso es lo que en verdad es un poquillo pocho. ¿Sabes? Lo mismo 40 te los van sacando poco a poco, con micropagos y su puta madre. Entonces, eso es lo que a lo mejor te puede tener un poquillo más, hostia. Porque antes, claro, te sacaban los 100 personajes, los 120 y estaban. Son 160. ¡Lo han confirmado! Entonces, ya está. Esto es una sacada de polla. ¿160 personajes? ¿165 contando las transformaciones y no tiene ni un DLC? Hermano, ya está. Ninguna preocupación. Esto va a ser increíble. Esto va a ser increíble. Esto va a ser increíble, tú. Yo le he dado la pausa sin creerlo. Hoy, por favor, me lo agradezco. Aquí, por favor, la gente, que se ha visto en el año 2012, el Game Award de la actualización de Dragon Ball Sparking Zero. El año 1, el Dragon Ball Games Battle Hour 2024, el año 2021... ¡Tati, eso es como un palo, no se mueve, tú! ¡Mira cómo se ve, loco! ¡Cakarot! ¡Te haré este día! ¡Es que el estilo está guapísimo, el estilo gráfico, tío! ¡No, no, no, no! ¡Esta gente sabe lo que está haciendo, eh! ¡Mira qué guapo como carga aquí! ¡Y tú! ¡Y los efectos! ¡Es que está increíble, eh! ¡Y lo estáis viendo de culo porque esto es Twitch, eh! ¡Pero miraos el vídeo en YouTube! Bueno, en YouTube tampoco se vea muy bien, eh. ¡Ah! 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 Mira, 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 mira. Tío. ¿No es tal cual lo que os imaginabais? O sea, si en algún momento tú te imaginabas un Tenkaichi 4, no es. Tío, no sé, para mí, pues lo que están enseñando es que cumplir al 100% las expectativas. Es que yo me imaginaba esto, ni más ni menos. Literalmente lo que tú te imaginabas hace casi 20 años de lo que sería un Tenkaichi 4, ¿sabes? Sí, y han metido... Es que esto está guapísimo, estos detalles. La ropa no se rompe como antes. En el Tenkaichi, en los Budokai Tenkaichi, la ropa se rompía a partir de tener vida amarilla, ¿verdad? Había como dos skins. La ropa normal, y cuando tenías vida amarilla, pues... Si te daban con un ataque de estos de un Kame o un ataque de tal, se te rompiera. Eran dos estos. La ropa normal y rota. Y ahora se va la ropa degradando más durante la pelea, ¿sabes? No es que tengas que esperar a tener cierta salud, no. No, es que se va degradando conforme vas peleando, tío. Y tienen como diferentes estados. Es la puta polla, tú. Una pregunta. ¿Las voces en inglés son las mismas que hace 20 años? Porque ¿no lo parece? Cuando el Goku dice Kamehameha, cuando carga aquí, es que yo lo estoy escuchando exactamente igual que en el puto Tenkaichi 2 o 3, ¿sabes? Ah, son las mismas de verdad. Pero es que hasta el... Parece igual, ¿no? ¿Sabes si estará doblado solo al chileno? ¡Ah, por cierto! ¡Sorpresa! Resulta... ¿Vale? Porque es que yo luego... Es que yo leo muchas cosas, ¿sabes? Que la gente me dice, no sé qué. Resulta... Vaya, qué casualidad que el chileno del otro día era efectivamente streamer sniper. Por mucho que disimulara, lo era. Qué casualidad, tío. Qué casualidad, ¿eh? Que al principio tiene que ir con pies de plomo porque dices yo, no voy a decir nada de nadie que no tal. Resulta, tío, que al final lo tuvieron que permabanear. Vaya, hombre, tío. Joder. Resulta que no estábamos locos, tío. Esta es la ulti, ¿no? No se ve un cipote, pero está guapísimo, tú. Vaya, tío. ¿Vaya, tío? ¿Vaya, tío? Paliza de Goku a Vegetta? Pues como siempre, picha. Como siempre, hermano. A que se respira la esencia tenkaichi. Es la hostia, tío. Es la hostia, tío. Abierto abierto como lo tenía, bueno, abierto, semiabierto, ¿no? Que tenía, bueno, no era ni abierto, en verdad. En los tenkaichi anteriores, ojalá, 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 tío. Podría ser uno de los mejores juegos de Dragon Ball que se han hecho nunca, sin duda. ¿Qué guapo, tío? ¿Esta quién coño es? Esto será de... Super, ¿no? Supongo, porque esto no es ni de GT, ¿no? Esto es de Super. Claro, es que yo Super no lo he visto, tío. ¡Mira, mira, mira! ¡Menos trefe, tú! ¡Será de Super también! ¿Esa era Jiren? Ah, no, Jiren, ¿quién era? ¿Quién coño era Jiren? Es que entiendo que este también... Es que es todos los de Super y yo no tengo ni zorra. ¿Quién era Jiren, tío? ¡El otro calvo! ¡Vaya locura! Claro, y aquí están todos los personajes, ¿no? Que esto ya lo hicieron en el anterior tráiler. Estos son los que han enseñado hasta ahora. Y bueno, y los que faltan por enseñar. Y esto está confirmado que todos los que faltan estarán disponibles en el juego base y no hará falta pagar, de verdad, de ninguna forma. Mira, este es Jiren. Aquí está. No, nada, no se paga. O sea, lo mismo si que te sacan algún DLC en un futuro, pero que vas a tener 165 personajes, como antes, tío, como antiguamente, en la Play 2 sin... Nada, nada, están en el juego. Y los desbloquea jugándote la historia o ganando pelea, lo que sea. Y esto sale en PC, ¿no? No sabéis lo que estáis haciendo. Esto es una locura. ¿Y los mods? Ma, 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 ma. Hay Tenkaichi pa' años, ¿eh? ¿Los mods qué va a hacer la gente? Es que te van a meter personajes de... Yo qué sé. Es que te van a meter un panadero que salía en el capítulo 4 de Dragon Ball, ¿sabes? Cuando Goku era chico. Es que te lo van a meter al panadero peleando por la puta cara. El Sandland, que es el otro juego... Me sorprende que no digan nada de Toriyama, tío. La verdad. Ah, esto es del juego este de cartas. Me sorprende que no pongan nada. Han sacado también el DLC del Kakarot, ¿no? De justo después de GT. Esto es de cuando empieza Dragon Ball... No, esto es cuando termina Dragon Ball, ¿no? Yo creo. No. Esto es del... No, en el Z, ¿no? Goku contra Piccolo. Esto es el torneo. Esto es el final de Dragon Ball. O esto es Z. ¿Cuándo coño el Goku se pelea con Piccolo en el torneo? Esto es de Dragon Ball, no Z, ¿no? Claro, claro. El final del primero. Esto es Z. Sí, sí. Bueno, no. Pero esto es de antes. Y esto del Bardock es de la peli, ¿no? Supongo. Y yo, brutal. Brutalísimo, brutalísimo, ¿eh? Tiene una pinta... Yo, de verdad, no creo que haya nadie que haya jugado los Tenkaichi de chico y vea esto y diga... Me ha decepcionado. No me lo creería. Te lo prometo, ¿eh? Es que no me lo creería. Es que tiene... Por lo poco que se ve aquí, ¿no? En estos cinco minutos. Tiene todo. La esencia te la está transmitiendo. 100%. Y el estilo gráfico es mucho mejor, obviamente. Han pasado muchos años, ¿no? Pero mola más que se hayan acercado más al Fighters. Que al hacer shading típico, ¿sabes? Con las líneas muy marcadas. Hacerlo más como en el manga, algunos ataques. Cuando, por ejemplo, el Goku hace el super Kamehameha este, tío. Esto, esto, esto es la polla, ¿eh? Esto es plano, ¿sabes? De acercarlo ahí, ponerle la cara delante, todo ultra expresivo. Esto es una motivaera, hermano. Esto es una motivaera, tío. Es una puta motivaera. No hay nada de GTE ya. Pues... No sé, tío. Si habrá algún personaje de GTE. Si no lo habrá, no tengo ni zorra. Entiendo que sí, ¿no? O sea, si te meten super... Bueno, pero super se supone que es canon, ¿no? Pero a esta gente, ¿qué más le da que sea canon o no sea canon, no? Bueno, a lo mejor sí que tiran por... Por... Por el canon. Y como GTE no lo es, pero... No sé. No, de momento no hay ninguno. Yo creo que sí meterán GTE, ¿eh? Yo creo que sí meterán GTE, 100%. Y encima es de Zeta. No, esto no es Zeta. Dragon Ball Z acaba. Ah, no, coño. Claro que esto es Zeta. Esto es el final de Zeta para empezar, GT. Pero claro, esto por lo menos en el manga eran cinco páginas. Es que justo lo tengo yo aquí, ¿no? El último tomo, que es el 34. Esto es el final de Dragon Ball Zeta. Este es el último tomo. Esto es spoiler, ¿vale? Spoiler de una serie de hace 45 años. Pero toda esta parte del final es... Esto del manga es. O sea, es todo esto, lo gordo. Es acabando el Zeta y toda esa parte con el U, ¿sabes? En el torneo y tal, es esto. A ver, en verdad es bastante. Sí, te puedes sacar un DLC con esto aquí, páginilla, ¿sabes? Pero sois un equipo fantástico. Increíble trabajo. Gracias, tío. Al final estamos trabajando mucho para hacerlo lo más fiel posible al anime. Yo me tiré la otra tarde con el... Sobre todo a mí lo que más me está costando modelar son... Las entradas del Vegeta para que queden perfectas y tal. Y el pelo... ¿Ves? Yo estoy con eso muy centrado, así que nada. Muchas gracias, tío.